la ilusión de la existencia el universo tiene a nuestra conciencia como herramienta para observarse a sí mismo hagamos que valga las teorías de estructuras atómicas nos dicen que vivimos una ilusión vivimos en un mundo material creado por átomos indivisibles por definición pero sabemos que esencialmente si se pueden dividir y que hay espacio entre sus componentes estamos compuestos en un noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento de vacío que se mueve a nivel atómico para darnos la ilusión de solidez lo que nuestros sentidos nos muestran es simplemente una ilusión de contacto nunca tocamos nada sentimos la repulsión de electrones como un contacto inexistente realmente nada tiene una dimensión bien definida debido a que es una superposición de orbitales atómicos abrumador pero para nuestra cordura de algo debemos sujetarnos lo único que da sentido a nuestra realidad es el movimiento de electrones es su comportamiento lo que conforma lo que vemos sentimos ya nosotros mismos desde el movimiento de electrones el principio básico es en sí mismo el movimiento orbital de los electrones lo que nos coloca en la existencia lo que hace lo sólido lo líquido lo gaseoso al final la misma esencia somos todos polvo de estrellas que piensa en estrellas como lo decía carl seigan somos todos lo mismo la diferencia la hace nuestras implicaciones acciones y reacciones libera la reacción del pensamiento i